Un campeonato de primera línea, que es lo que no se merecía nada menos. Bueno, Soto Grandi y los campeonatos de la European Tour siempre han estado muy unidos y Soto Grandi no se entiende mucho sin eso. Y hemos traído otra vez un campeonato de la European Tour y esperemos que siga mucho tiempo. Se ha conseguido un tiempo récord, ¿no? Organizar. Bueno, partíamos con una ventaja y es que el campo ya lo teníamos. Estaba ya muy bien hace dos meses y hemos tenido que arreglarlo muy poco. El campo estaba muy bien. Y la organización logística, pues ha sido el equipo que tenemos, que ha trabajado durante dos meses muchísimo y que ha conseguido todo esto y como está ahora, que es que está muy bien, muy bien preparado. El campo está inmejorable. Está perfecto. El campo está muy bien. Los jugadores lo dicen, que tienen unos greeners que dicen, están muy rápidos, algunos asustados un poquito. Solo falta que empiece ya la competición, ¿no? Sí, sí, ya. El jueves a competir. Muchas gracias.